Hola, pues ya está aquí nuestro diseñador gráfico, José Alfonso, que está con nosotros y que, como bien saben, él nos abre un mundo así desconocido para muchos, ¿no? Y recuerda que la semana pasada nos presentaba así un poco más de su obra y, bueno, hablábamos de Halloween, hablábamos de todo lo que se va a vivir prácticamente en este fin de semana. Hay exposición en la línea, hay un encuentro y, bueno, pues vamos a hablar con José Alfonso, que ya está aquí con nosotros, que nos va a descubrir el mundo del cosplay. Muy buena, es un placer estar aquí otra semanita más, un poco cansado porque no he dormido muy bien hoy, trabajando en eventos y en las cositas de este fin de semana. ¿Este fin de semana qué tiene? Este fin de semana en la línea, en el Palacio de la Juventud, o la Casa de la Juventud, creo que se llama, una especie de encuentro de Halloween donde van a haber, pues, puestecitos, actividades y, bueno, pues yo estaré allí como putrido maíz vendiendo mis ilustraciones y mis obras, ¿no? Hombre, lo digo a esto por si quieren ustedes conocer a José Alfonso y tener una charlita con él. Pues nada, este fin de semana, en la línea de la Concepción, se hace también esa muestra de Halloween. Y, bueno, allí estaré yo disfrazado también para dar un poquito de ambientación y llevaré algunos de mis cosplays, que, de hecho, de eso quería profundizar un poquito hoy en el tema del cosplay. Sí, ¿qué es? Por ejemplo, ¿qué es el cosplay? El cosplay, pues, básicamente, bueno, tal como yo lo concibo, pues habrá gente por ahí con una definición más técnica de cosplay. Básicamente, te disfrazas de algún personaje de ficción que a ti te guste, que te atraiga y que te llame la atención y tratas de generar, con el disfraz puesto, ¿no? Pues una especie de performance actuando, pues, un poco como ese personaje. La gente se hace fotos contigo, luego vas a concursos. Interpretas el personaje, ¿no? Sí, hay cierto grado de interpretación en el cosplay, no solo llevar un disfraz puesto. Es que si no, no tendría gracia, ¿verdad? Claro, aunque en esa parte de interpretación es un poco en la que yo fallo, quizás, porque como yo tenga que actuar como los bichos de los que me disfrazo, pues tenemos un problema. Digo yo, José Alfonso, ¿cualquier personaje podemos ver? Sí, cualquier personaje. Hay cosplays muy locos, incluso hay gente que se disfraza de personajes inventados por ellos mismos, ¿no? Y está bien también. Quizás no es lo más conveniente si es de cara a un posible concurso de cosplay, porque en los concursos no se permite participar como un personaje original inventado, porque si no, pues sería un poco injusto para los demás participantes, dado que nadie sabe cómo se comporta y cómo actúa tu personaje original, ¿sabes? O sea que para los concursos normalmente la gente suele ir de personajes que ya existen, bueno, que ya existen, ¿no? Que son más conocidos. Cuando se... ¡Uy, qué ruido! Cuando se celebra, digamos, no sé, un certamen o un concurso de cosplay, ¿se pone una temática en concreto o puede ir cualquiera como le dé la gana? Cualquiera puede ir como le salga del alma. Lo único es dejar claro a los miembros del jurado de qué personaje vas a ir, ¿no? Enseñarlo un poco, es decir, porque no todo el mundo sabe cuáles son todos los personajes de ficción que hay. Yo recuerdo, yo muchas veces me he disfrazado de personajes muy desconocidos y cuando he ido al jurado me han dicho, bueno, ¿de qué personaje vas tú disfrazado? Y le he tenido que enseñar, pues, en el móvil, vídeos, fotos y tal. De ilustración, ¿no? Sí, de cómo actúan también un poco para... porque tienes que hacer la performance en el escenario, ¿no? Y ya, pues, viendo esos vídeos, el jurado dice, ah, coño, pues, está logrado. Y el criterio me imagino que será el tema del disfraz, ¿no? Si es original o no original o tiene que ser original. Tiene que ser hecho por ti. Hecho por ti. No es tampoco justo ir allí con un disfraz genial, ya comprado, ¿sabes? Que dices tú, bueno, y comprarlo con el dinero... Pero yo te digo esto porque, vamos, lo que tú tienes, que nos has traído, eso no parece hecho. Y es hecho por él, ¿eh? Fíjense. Y, bueno, me costó lo suyo hacer el Alien, que, bueno, está hecho 100% de materiales reciclados. Bueno, un poco igual que esta de aquí, que, por cierto, este es el disfraz que llevaré próximamente mañana. Y, bueno, pues, un poco eso, lo que he dicho, materiales reciclados, todo hecho a base de mucho esfuerzo, de mucho esmero y echándole muchas horas. O sea, tardé más o menos un año, creo, en completar el disfraz de Alien, que es el cosplay más currado que tengo yo. De todos los que he hecho, pues he hecho como cuatro o cinco disfraces. El Alien es el más complejo, el que más tiempo me ha llevado, el que más esfuerzo y el que más quebradero de cabeza. ¿Y cuando has ido te has encontrado con muchos Ali, eh? No, nunca. O sea, es... Pero normalmente es algo que ya estoy acostumbrado porque voy de personajes que son muy raros, muy tétricos, muy macabros, y que no todo el mundo se disfraza de este tipo de personajes, ¿no? Lo más normal es encontrarte gente disfrazada de personajes de anime, de manga, pues, un poco, pues, esta cultura... Nace de ahí, ¿no? Nace de ahí, sí. Es lo que más ha extendido este gusto por el cosplay y la cultura japonesa, la cultura geek, ¿no? Como se llama muchas veces. Y, bueno, por ejemplo... Bueno, vamos a verte ahí de Alien. Aquí tienes mi concurso de... Bueno, mi participación en el concurso de cosplay de la Game Poli. No recuerdo de qué año fue. Sí que recuerdo que me estaba asando de calor porque era verano y estábamos a 40 grados. De hecho, me dejaron actuar primero porque estaba al borde de la lipotimia ahí, aunque parezca que no. Y también hubo un fallo, si te das cuenta, en la pantalla del fondo están como abriendo muchas ventanitas porque yo llevé un vídeo con música e imágenes, pero ahora solo se reproducía el audio. Y hubo... Bueno, con todo eso estoy muy contento porque me dieron el premio al mejor cosplay individual. Claro, pues luego hay cosplays grupales. Hay gente que se disfraza de una temática concreta y van y actúan ahí en grupo. Digo yo, bueno, y el resto, la cabeza la vemos, que incluso abres la boca, ¿no? Sí, y si la abres mucho... ¿Y eso cómo lo hacías? ¿Cómo lo haces? Pues es que como yo no tengo muchos recursos, pues tengo que ser muy creativo a la hora de resolver algunos problemas con los que me encuentro. Por ejemplo, los mecanismos... Admirable, vamos. Por ejemplo, los mecanismos de la boca están todos hechos con piezas de Lego y Bionicle, que son, bueno, pues juguetes de montaje. Y aquí, bueno, pues puedes verme después de una sesión fotográfica que mi tío, que fue quien me sacó las fotos disfrazadas de alguien, tenía que ir al Carrefour de la línea y yo... Y te hice una vuelta. Y le digo, bueno, pues no me voy a quitar el disfraz, llévame en la furgoneta. Y me monté en la parte trasera de la furgoneta con el disfraz puesto y nada, pues grabamos un vídeo, la más de simpaticón, la más de chulo. La verdad es que me lo pasé muy bien, la gente pues flipó en colores y muchos niños lloraron, lo cual me hace... Me hace mucha gracia, pues mira, mira. Cómodo, muy cómodo no tiene que ser, ¿no? No, realmente no. Realmente no era muy cómodo, sobre todo después cuando fue pasando el tiempo y tal, la pintura y los materiales pues se fueron haciendo cada vez más duros, más regios y pues costaba un poquito moverse, pero vamos, que me mereció la pena muchísimo. Impresionante, ¿eh? Yo de verdad, qué bien logrado el Alien. Sí, tengo pendiente hacerle una versión actualizada, porque ahora tengo otro tipo de materiales a mi disposición y puedo... ¿Comiendo verdura el Alien, sí? Sí, sí, sí. Podemos ir a comprar verdura. Así, así, verdura. Es un Alien ahí en peligro de extinción. Sí, concretamente ahí estaba mirando el precio del gazpacho, porque me encanta el gazpacho y quería comprarme una botellita. ¿Cuántos años hace que hiciste esto del Alien? Pues hace ya cuatro o cinco añitos, que yo recuerde, pues tengo una memoria horrible, ¿no? Todo lo que tengo de creatividad y de montaje, pues lo tengo. Una memoria. Una memoria pésima. Pero vamos, que hace tiempecillo ya, hace bastante tiempo. Lo más moderno que... o sea, moderno, lo más actual que he hecho han sido, pues, no sé, disfraces de, por ejemplo, del payaso de It. Tengo un disfraz, la Mar de Chulo, que allí en la Escuela de Arte, pues, me hicieron una sesión fotográfica también para Halloween. Y poco más, porque con la pandemia no han dado mucho pie a que pueda lucir mis disfraces ni mis cositas. Así que me he dedicado un poco más a la ilustración que al cosplay. Bueno, aparte del tema del maquillaje y todo eso, ¿también lo haces tú? El maquillaje, sí. Concretamente, este disfraz no lo he hecho para concursos ni nada. O sea, este disfraz, por ejemplo, el traje del payaso es comprado, tengo que admitirlo, pero es un disfraz que me hice por diversión, porque me encanta el personaje y tal. No pretendía tampoco concursar con él ni nada. Lo que sí es 100% original, la peluca la hice yo completamente. En la prótesis de la cabeza, porque tiene una prótesis enorme, ¿no? Tiene un cabezón importante el payaso. El payaso. Pues eso lo hice yo todo con látex. Bueno, me ayudó un colega de aquí, de San Roque. Muchas gracias, Cascales. Y el maquillaje y todo eso me lo hice yo delante de un espejito allí durante la sesión. Qué maravilla, hijo. Aquí puedes ver, pues, algunos de mis disfraces. Y un dato curioso sobre el alien que anteriormente tenía, pues, la cúpula de la cabeza transparente y puedes ver ahí que se le ven el cerebro y se le ven las cositas, pero no quedaba del todo bien. Pues, pues, tenía algunos fallillos y decidí ponerle una capa de tela para poder ver mejor, ¿no? Pues, a través de ese plástico, pues, no se veía bien. Tengo otro de un videojuego que se llama Silent Hill. Piramid Head, otro de una película de terror que es Sinister, no sé si la has visto. Sí, sí. El primero, y debajo del primero está mi, digamos, primer disfraz elaborado, realmente difícil de hacer. Fue el primer reto que me impuse, que es un personaje que se llama Springtrap, de una serie de videojuegos que es Five Nights at Freddy's, que fueron muy populares. Un personaje, no recuerdo por qué fecha, pues, ya te digo, tengo la memoria fatal, y consistía, bueno, en vigilar unas cámaras, ¿no?, y en un recinto donde había animales animatrónicos, ¿no?, y ahora venían a matarte. Tú tenías que controlar un poco las puertas y la energía. Sí, como un juego de rol, ¿no? Sí, una cosa así. Tenías que administrar la energía para cerrar las puertas, activar las cámaras y ver que los bichos estos no vinieran a por ti. Sí, pues, este es uno de los animales animatrónicos, de los robots que había en el recinto, y digo, pues, me voy a hacer un disfraz del bicho este, y al final, pues, quedó un resultado bastante satisfactorio. Ya después de ese, el siguiente reto que me impuse fue el de la pirámide, que está allí en la esquina superior derecha, y ya el último gran reto fue el alien. El alien es impresionante, ¿eh? El alien me quedó muy bien, yo disfruté muchísimo. ¿El resto del traje de qué es? ¿De tela? El resto del traje es un traje enterizo de licra negro, sobre el cual he ido pegando yo, pues, todos los elementos del alien, salvo la parte del pecho, que es un chaleco aparte que yo me hice con cartones y plástico, ya te digo, está todo reciclado. O sea, todas las cosas que me he ido encontrando por ahí, las he ido juntando, las he ido pintando y encolando, y al final, pues, me ha quedado un resultado bastante bueno. Anda, que no queremos ni verte por la noche, vamos. En cualquier sitio, ¿verdad, Natalia? Sí, no. ¿A que no? ¿Veis? Este es el personaje que tú hablabas antes. El personaje del que te he hablado antes, pues, mi primer disfraz así, más curradillo. ¡Qué impresionante! Yo, la verdad, es que me lo paso súper bien. Normalmente, cuando... Te lo tienes que pasar bien, porque si no... Vamos, me lo paso muy bien, nada más que el yendo por ahí, asustando a la gente, es como he dicho antes, los niños, algunos se asustan mucho, otros quieren abrazarte, es como... Sí, porque es curioso, el alien es un personaje que se ha hecho, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Es entrañable para todo el mundo. Bueno, para mí lo era, porque yo me he criado con las películas, ya ve tú, fuera. Alien es para mí casi una religión, ¿no? Prácticamente. Y siempre sale un montón de gente que quiere sacarse fotos contigo, que le encanta tu disfraz, y te admiro, no sé qué, no sé cuánto, empiezan a decirte cosas de estas, es un poco como... Es muy agradecido hacerte un buen disfraz. Y del último que nos cuentas, de... De este último, pues, esto que tenéis aquí... Sí, ¿eso cómo está hecho? Esto está hecho con espuma de poliuretano, que es una especie de... es una especie de gas que viene en una lata, que tú la echas, ¿no? Y como que se infla, así, bueno, ya... Sí, lo que se utiliza para... Claro, para hacer aislantes en las paredes y todo eso. Está pegado a una careta que compren los chinos, básicamente. Y luego tiene aquí... ¿Pero eso es un personaje creado o existe? No, esto existe. Bueno, existe en la ficción, ¿no? En la ficción, claro, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Bueno, esto es de un videojuego que se llama The Last of Us. Fue súper popular también y trataba el tema de un apocalipsis de zombies, ¿no? Bueno, no de zombies, realmente, de infectados que se infectaban con una especie de esporas, ¿no? Un hongo extraño, Cordyceps, se llamaba en la naturaleza. Este hongo existe realmente. Lo que pasa es que infecta solo a artrópodos y animales chiquititos. El hongo penetra con las esporas dentro de lo que es el animal y le altera, pues, un poco la conciencia, la mente. Bueno, la conciencia, pues, no sé yo si los animales tendrán, ¿no? Pero que sí que el sistema nervioso como que te lo altera. El hongo, pues, se aloja ahí en el cerebro, ¿no? Y te hace actuar de una forma extraña, te hace buscar un lugar elevado. Y el animal, pues, se adhiere a ese lugar elevado y de él empiezan a brotar, pues, las estructuras reproductivas del hongo, que son las setas, ¿no? Empiezan a salir las setas. Es como un proceso de zombificación muy macabro porque también, pues, infecta a otros insectos de su entorno y tal. Normalmente, cuando una hormiga se infecta de córdicep, las otras hormigas, pues, las, bueno, córdicep, la echan para que la colonia entera no termine infectada. No se contagie, claro. Este videojuego... Inteligentísima, vamos. Claro, las hormigas son, los animales son una maravilla. Este concepto, pues, extrapolado al ser humano. O sea, es un hongo que te va infectando y... Y es lo que vemos, ¿no? Claro, en fases avanzadas de la infección, ¿no? Que era así. Los zombies, ¿no? Los infectados, comienzan a desarrollar estas protuberancias, ¿no? Hasta que llega, pues, un punto en el que la parte frontal del cráneo se abre como si fuera una flor y sale el hongo, digamos. Son unos infectados que son ciegos, ¿no? Se guían por una especie de colocalización. Hacen chasquidos. Por eso estos bichos los llaman chasqueadores en el videojuego. Y eso, ¿ya has participado con ese disfraz? No, este va a hacer... Su debut va a hacer mañana. Ah, ¿y qué? ¿Y el resto del cuerpo? Y el resto del cuerpo, pues, lo tengo... Todavía está en la sala de montaje. Pero, ¿cómo va? De igual, ¿no? Sí, es igual. Tengo una camisa hecha polvo, ¿no? Está toda rajada, llena de suciedad y todo rollo. Unos pantalones igual. Ah, claro, porque es un hombre, claro. Es una persona... Es una persona. Infectado, ¿no? Está infectado y tiene, pues, por los hombros le salen aquí protuberancias, le salen setas así grandes. Por aquí también... Oye, ¿y cuándo es el próximo cosplay? El próximo, más allá de este. No, no, no. Digo de... Salón del manga, donde haya, pues... Donde puedas participar, porque seguro que te llevas premios. Pues mira, este domingo hay uno en Algeciras, pero es un evento privado y no puedo decir dónde tiene que ir por invitación y tal, así que... Y hay un concurso de disfraces allí, así que, pues, a ver si tengo suerte y me lo... Vas a asistir, ¿no? Un premio, sí. Pues ya no los contarás. Sí, sí. ¿Te vas con él, al final? Sí, voy a ir con él porque ya lo voy a tener del día anterior, pues, este domingo. Y nada, pues, intentaré... Ya me he extrañado a mí que no te fueras tú de fe y está. Con los disfraces ya, vamos. Es que yo también, pues, ya te digo, estoy teniendo una semana un poquito liada. Si no es un evento, es otro y este, pues, no requiere tanto esfuerzo. ¿Y al próximo ya le estás dando vueltas? ¿Al próximo disfraz que me haga? Pues, todavía no, la verdad. Son proyectos. Estoy... Ahora mismo estoy focalizado en terminar esta semana entero. Y, bueno... Y, nada, ya una vez que termine la semanita, pues, quizá empiezo a plantearme proyectos nuevos. Pues, nada, José, que tengas un fin de semana de miedo. Sí, sí, sí. Que tengas un fin de semana de miedo, que sea todo un éxito esa visita que vas a hacer a la línea de la concepción. Bueno, mañana, ¿qué hora? ¿De qué hora? ¿Qué hora? Mañana de 4, creo que era, de 4 a 1 o de 4 a 12, no recuerdo bien. De 4 a 12. Pero, vamos, yo creo que sobre las 9 o así es cuando termina el mercadillo donde estoy yo montando. Y ya luego empiezan otro tipo de eventos. Pues, nada, allí estará José Alfonso, si quieren ustedes conocerlo. Os invito a que vayáis y echéis un vistacillo, que va a estar la mar de curiosos, la mar de interesantes. Y hace tiempo que no se hace eventos chulos, la verdad. Sí, sí, sí. Hace tiempo. Tenemos ganas de... Hace... De movernos y de irnos de fiesta, ¿no? Y de irnos de fiesta. Pues, nada, que te lo pases muy bien. Muchísimas gracias. Que no te adduzcan. Espero. Y si no, pues mira, te lo pasas también bien, ¿verdad? Sí. Una experiencia. Y lo digo yo por tener una noche ya completa de miedo, ¿eh? Y que bueno, que nada, que te lo pases divinamente. Volvemos la semana que viene, ¿no? Volvemos la semana que viene, con nuevas cositas. Muy bien. Pues, nada, a ustedes, como yo siempre les digo, ¿no? Nunca se acostarán sin aprender una cosa más. Y hemos conocido un poquito, gracias a José Alfonso, que es el cosplay, ¿eh? Y que además ha sido uno de los que han ganado premios con ese maravilloso Alien hecho por sus manos. Porque todo lo que nos trae está hecho por sus manos. Yo les invito a que lo conozcan porque además es un ilustrador maravilloso. Y también, bueno, es un artista, como podemos ver. Él, pues ya saben, en redes sociales y mañana lo tienen ustedes en la línea. Lo he dicho, hasta la semana que viene. Y a ustedes que lo pasen muy bien. Que lo pasen de miedo. Que vayan a comer frutos secos, que es el fin de semana de los frutos secos. Nuestra tradición, Tos Santos. Esos dulces maravillosos rellenos de boniato. Que tan ricos están, ¿eh? Que mañana, a partir de las 11 menos cuarto, 10 y media, 11 menos cuarto, en el edificio del mercado de abasto. Diego Ponce empieza la festividad de Tos Santos. Y que se va a vivir con ese concurso de repostería. Con esa masterclass que vamos a tener a la mala hora. En fin, que hay muchas cositas que disfrutar este fin de semana. Que ustedes lo pasen bien. Como haría Jackson. Adiós. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!